Bajó en Panamericana Televisión y así a sus despachos para el programa de mañana y Buenos Días Perú hizo una fuerte denuncia y al parecer un estilista peruano lo acosó y le hizo una propuesta indecente Ex Chico Reality hace grave denuncia contra los hermanos Paletazo Cada vez que los veo me dan asco Ex Chico Reality confiesa que hermanos Paletazo le hicieron propuesta indecente Me dan asco El ex combatiente y periodista Álvaro Pérez Moral sorprendió a propios y extraños con una grave acusación El reportero de 32 años señaló que unos hermanos que tienen un salón de belleza le hicieron una propuesta a cambio de dinero Al departamento de estas personas y uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que Si me acostaba con él me iba a dar todo lo que yo quería y me sentí muy ofendido ¿sabes? En una entrevista con el periodista Antony Casimiro El ex Chico Reality denunció que cuando él tenía 22 años y salió de combate Buscó a estos hermanos estilistas para pedirles trabajo y les llegaría la penosa propuesta ¿Alguna vez te propusieron que ha sido un productor o un productor para hacer otra cosa más? ¿Para darte la oportunidad para que chafes en ese medio de comunicación? Nunca Nunca en tu vida Nunca, pero me acuerdo que cuando salí de combate y estaba buscando trabajo Unos hermanos que tienen un salón de belleza iban al programa concurso a todos Y yo me acuerdo, como yo soy comunicador, le dije, oye, y muy educados conmigo, muy caballeros Hasta ese momento, oye, me encantaría de repente ver si puedo manejar las redes sociales De su salón Yo fui con mi CV impreso al departamento de estas personas Y uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él me iba a dar todo lo que yo quería Y me sentí muy ofendido, ¿sabes? Y prácticamente lo mandé a la c*** Eh, semanas después que lo asimilé Me pidió disculpas, pero cada vez que lo veo me da Los portales web rebotaron la noticia Donde presumen que Álvaro hacía referencia a los hermanos Barbarán Nos comunicamos con el reportero y le consultamos sobre estas declaraciones Pero es feo, pues es feo que la gente se valga de su poder, del poder que tiene, ¿sabes? Y aparte, se jacta como, como se dice, grandes personas, que no son grandes personas Es una buena persona más de eso Además, decidimos ponernos en contacto con Juan Barbarán Para conocer su sentir Y esto fue lo que nos respondió Nada, absolutamente nada que decir De hecho me parece bien gracioso Simple, es lo que te puedo decir Nada más O sea, no lo he visto, no lo he escuchado Ya, pero por eso te digo Algo grave no me parece nada grave Si se está diciendo es lo que me habla literalmente Lo cierto es que nadie debería hacer uso y abuso de su poder Y a pesar de que Álvaro era mayor de edad Aquí, él denuncia a un par de hermanos Que se intentaron aprovechar de su necesidad Fuerte denuncia Cuando yo he presentado la nota Y en el transcurso también de las promociones De las picatinas del espectáculo Yo no he dicho específicamente a quién se refería Álvaro Pérez Moral Pero se entiende Como ha rebotado los medios Que podría ser uno de los hermanos Barbarán Porque él habla de dos hermanos Que tienen un salón de belleza Y bueno Son muy conocidos en el promedio Y ellos son también mediáticos Ahora, mi pregunta es Él está ahí A pedir un puesto de community manager De las redes Porque recuerdo que en esa época Recién se empezaba con el tema del Facebook Y entraba el Instagram Hablamos del año 2014 Nada más Pero él iba a pedir un trabajo como community manager Y que te vengan con una situación como esta De que según lo que cuenta Álvaro De que tú vas a tener todo lo que quieras Y mucho más Si te acuestas conmigo Me parece de verdad Algo muy fuerte Y él debió Yo pienso que él debió De hacer la denuncia respectiva Así es También en ese momento Así es Para que quede constancia Porque, claro Porque el delito de acoso Está regulado en nuestro código penal En el articulado 176B Y nos dice que quien asedia Quien hostiga a una persona En contra de su voluntad Será reprimido Con pena privativa de libertad No menor de tres Ni mayor de cinco años Yo tengo una pregunta Así que eso no es un juego A ustedes compañeros Les tengo una pregunta Yo no tengo nada en contra de nadie Si me parece válido Escuchar la versión de Álvaro No me parece válido Minimizar esta situación Por el simple hecho De decir que es un hombre Que es un caballero Pero si fuera la situación Que una mujer sale a denunciar Salta todo el mundo Hasta el Ministerio de la Mujer Mi pregunta es Si las autoridades Han escuchado esta denuncia Porque para mí Esto es una denuncia Porque yo valido eso Como una denuncia ¿Qué se va a hacer al respecto Para indagar Sobre esta situación Que pasó Álvaro En su momento? No, y que esto sirva también Para que si otra persona Pasa por una situación similar Que denuncie Sea hombre Sea mujer Que no tenga temor de denunciar Por supuesto Ahora yo me imagino Que él debe tener alguna prueba De lo que está diciendo Exacto Exacto A eso voy Cuando uno denuncia Este tipo de situaciones Es porque tienes pruebas Para demostrarlo Porque tampoco puedes ir jugando Con el honor de las personas Si uno va en busca de un trabajo Ponte Un hombre Una mujer O un hombre trans Mujer trans No hay distinción de género Y no tienes Y no tienes la prueba Que te hayan dicho Te dan Eso también Porque te piden pruebas Estás conmigo Vas a tener todo Porque tienes que irte conmigo A la cama No hay una grabación No hay un auto Bueno La denuncia se hace Y lo que prosigue Es que la policía nacional Informa a la fiscalía Y la fiscalía Lo que va a hacer Es ordenar Exámenes psicológicos Donde se va a poder Revelar El grado de afectación Que tiene la persona Ok Pero bueno Ahora sí Que tiene que irte conmigo